¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Ya le había dado a usted en una cápsula anterior algunos secretos para no verse tan chaparros, para verse más alto a la vista de los demás. Le voy a dar otros puntos más para que usted los tome en cuenta y de esa manera pueda ayudarse a verse más alto o, si usted prefiere, para verse menos chaparro. Tome nota, por favor. Punto 1. Procure que sus pantalones no rebasen mucho el comienzo del zapato. No use pantalones zancones. Que lleguen a la mitad del zapato es lo correcto. Un poco arriba, pero un poco arriba sería también adecuado. Punto 2. Es recomendable que utilice tonos neutros en su vestimenta. Son más versátiles y aligeran la figura. Procure usar colores que no contrasten mucho en camisa y pantalón. Puede contrastar, pero procure permanecer en la misma paleta de colores. Punto 3. Es un mito que los chaparros con sombrero parecen tachuelas. Si cuidas al resto de tu indumentaria siguiendo los consejos que le acabo de dar, un sombrero puede añadir estatura. Lo mismo que con los zapatos y el resto de las prendas. Esto no debe ser tan contrastante. Punto 4. Los cinturones deben ser delgados. No tanto como para que parezcan de mujer, pero tampoco tan anchos. No deben contrastar mucho con el resto de su indumentaria. Es mejor incluso si decide no usar cinturón. Hay alternativas como vestir camisas que pueden usarse desfajadas o usar tirantes. Punto 5. No use pantalones acampanados o con muchas bolsas, como los de cargo. Esos solo ensanchan su figura y lo harán verse más chaparros. Punto 6. Use camisas con líneas verticales. Olvide los cuadros y las líneas horizontales. Deben ser entalladas. Deben ser de corte slim. Evite las camisas anchas. Y si lo son, intente buscar que no lo sean tanto de los brazos o del pecho. Punto 7. Si usa capas en su vestimenta, utilice playeras más claras y vaya añadiendo capas cada vez más oscuras. No lo haga al revés. El color claro llama más la atención visual y hace que las miradas se fijen más en las capas. Que en el exterior y el exterior disimulará su estatura. Puede usar una camisa clara, un suéter encima que deje ver una B y encima una chamarra. Punto 8. Por último, cuide su figura. Para todos es importante, pero si es usted corto de estatura y sube de peso, se verá aún más chaparro. Cuide su alimentación, haga ejercicio y procure estilizar su figura por medio del ejercicio. Eso es todo lo que puedo decirle al respecto. Le agradezco muchísimo su atención. Espero que estos puntos le sean de utilidad. Y le recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.